Como, o sea, decirte lo de tus manos de dinosaurio. A mi que divierte, a mi que divierte. Es de aprender a reírte de tus... Te odio. Mi hermano me acaba de decir que hago manos de dinosaurio todo el tiempo. ¡Es cierto! Este video forma parte de un proyecto llamado Adopta una Autora en el cual se va a hablar sobre la vida y la obra de diferentes autoras que vivieron en diferentes países, épocas y en diferentes culturas. Este proyecto puede ser seguido a través de Twitter en su cuenta Adopta una Autora y también utilizando el hashtag Adopta una Autora. Como viste en el título del video, les voy a hablar acerca de Mary Sheaer. No, no, no. No es Mary Sheaer. Sí es María, pero es María Josefa García Granados y Zabala de Saborío. María Josefa nació en Cádiz, España, el 10 de julio de 1796 y murió en Guatemala el 28 de julio de 1848. Ella fue una de las intelectuales más destacadas de su tiempo y me refiero al tiempo de independencia o sin independencia de Guatemala ya que con su familia se trasladaron a este país en 1811. Pero además de ser intelectual y participar en la política que es una cosa muy rara o una de las cosas más raras que podría ocurrir a una mujer en esa época, ella también fue periodista, literata, poetisa y una feminista del andado. Entre datos curiosos, destacan que ella fue hermana y más tarde se convirtió en suegra de uno de los presidentes de Guatemala y también fue amiga íntima de José Bárquez Montúfar, otro poeta guatemalteco. La Pepita, como era conocida por sus amigos, tenía un carácter autoritario y una personalidad excéntrica. Incluso su hermano en una memoria afirmó que parecía de histeria. Todas estas cosas combinadas dieron origen a su tendencia crítica y satírica hacia la política y hacia la vida en general. Tanto ella como Batres estaban interesados en el tema del espiritismo y la vida después de la muerte, que incluso hicieron la promesa en la que el primero en morir iba a regresar de la muerte y le iba a decir al otro que existía el infierno. Meses después de hacer esta promesa, Batres muere y misteriosamente la poeta se retira de la vida pública y social. La leyenda cuenta que Batres efectivamente regresó y dijo estas palabras a Pepita. Si hay infierno, Pepita. ¡Qué grandes palabras! En el próximo video, aparte de la música de mis vecinos, les voy a hablar sobre la obra de María Josefa García Granados, específicamente sobre su poesía. Eso ha sido todo, así que gracias por ver el video hasta aquí. Nos vemos la siguiente semana. ¡Chaito!